Amigos y continuamos con mucho más acá en Este es tu casa y les vamos a contar una noticia que duele el corazón a todos los ecuatorianos porque este martes se conoció una lamentable noticia que ha conmocionado al país. Es el asesinato de un hombre delante de su nieto cuando se encontraba en un cajero automático de una entidad bancaria en el centro de la ciudad de Ibarra. Se presume que pudo tratarse de un intento de robo. Aún las causas están siendo investigadas por la policía. El hombre de 53 años fue acribillado por la espalda y el menor desafortunadamente fue testigo de este crimen. En las imágenes que quedaron registradas por las cámaras de seguridad se ve como el menor lloraba desconsoladamente e intentaba hacer que su abuelo reaccione. Hechos como estos marcan definitivamente la vida de una persona y difícilmente se pueden superar. Por eso hoy hemos invitado a un psicólogo para tratar este tema. ¿Cómo afrontar y superar un hecho así a tan corta edad? Así que estamos con el psicólogo Juan Salgado. Juan, qué gusto tenerte acá y abordar este tema que para muchos ha conmocionado. Es algo muy fuerte que un pequeñito tenga que asumir. Hola Gaby, buenos días. Buenos días a quienes nos ven del otro lado de la pantalla. Y sí, en este caso, como tú dices, la palabra es con emoción y en este caso a nivel nacional también. Así es. Por ejemplo, ¿cómo superar esto? Porque veíamos en imágenes el niño en ese momento queda como en shock y no se da cuenta en sí la situación y trata de reanimar, de que se despierte su abuelo. Pero ¿cómo ayudarlo ahí? Creo que la primera ayuda va de los familiares, me imagino, directamente. Sí, bueno, en este caso, de nuevo, una palabra que utilizas nos da pie y es el hecho de shock. Un trauma siempre es como un choque. Cuando nosotros pensamos en choque, quizá pensamos en dos autos que se impactan y que tienen algún desperfecto a la vista. Un choque emocional es justamente eso, como un impacto imprevisto con alguna situación específica. Y este impacto puede generar secuelas de distinto tipo y de distinta duración, que pueden ser extendidas en el tiempo, obviamente. Y ahí lo primordial, lo que dices tú, la primera atención de dónde viene. Bueno, en este caso, el servicio de salud, servicio de salud pública y la familia, que bueno, existe un concepto que se conoce cada vez más en la sociedad, que es el de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos se puede brindar tanto por personal formado en psicología, formación profesional en psicología, pero también personal de paramedicina, de medicina general. O cualquier persona que tenga interés en los primeros auxilios, que se puede formar en primeros auxilios psicológicos. Esa atención es la primera. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una contención de la persona luego de que ha enfrentado el choque emocional puntual de la situación en sí. Y ahora, una vez que ha tenido esta contención ya con un equipo de salud, sí, obviamente la familia y las personas más cercanas son las que aportarán para que exista un acercamiento, por lo menos no amistoso, pero sí más tenue de la situación grave que ha enfrentado. Juan, por lo general dicen que las personas que sufren este tipo de impactos, mientras más temprano sea la edad, se puede quedar marcado para toda su vida. Y empiezan a tener situaciones complicadas en la niñez, pierden el sueño, no pueden descansar bien, pierden concentración, se hacen más callados. Y son situaciones que tienen que irse trabajando poco a poco. Sí, aquí lo que sucede es que todas las personas adultas, por lo general, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y hemos adquirido herramientas para enfrentar situaciones específicas. Entonces, sé que ante tal situación yo tengo esta herramienta que la utilizo y ante esa situación tengo esta herramienta que la utilizo. Lo que pasa con la infancia es que todavía no hemos aprendido todas las herramientas que nos podrían ser útiles en la vida y el impacto puede ser mayor. Obviamente las consecuencias van desde síntomas muy sencillos que pueden ser físicos hasta, digo sencillos en comparación con los demás, que pueden ser mucho más graves y duraderos en el tiempo. Aquí varía de persona en persona, obviamente no se puede hacer como una generalización de cuáles son los síntomas que van a afectar a todas las personas por igual, pero sí puede ser grave. Y lo que tú dices, ¿no? Baja de rendimiento académico, falta de concentración, incluso síntomas o episodios de ansiedad, de depresión, dependiendo obviamente de la persona y de cómo se enfrentó la situación y cuáles van a ser las herramientas con las que cuente por parte de su entorno. Juan, Jackie desde Guayaquil quiere hacerte una consulta. Jackie. Ok. Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Jackie. Juan, ¿qué pasa con estos niños? Porque muchas veces son los abuelos los que los cuidan, entonces terminan queriendo muchísimo más a sus abuelos o teniendo mayor cercanía que con sus propios padres. En un impacto como este, ¿cómo evitamos que este niño no crezca con esa rabia? Porque yo me pongo, nos tratamos de poner un poco en su lugar y me imagino la rabia o a lo mejor la venganza que puede llegar a su mente y crece con esta información en su cabeza. ¿Cómo evitamos que no pase eso, que no sea un adulto, que eso lo tenga en todo momento y que sienta ese coraje y esa rabia de poder vengar a su abuelo? Bueno, el dolor no se va a poder evitar y enfrentar la situación también, bueno, gracias por tu pregunta también, Jackie. Lo que decía, el dolor no se puede evitar y las consecuencias tampoco se pueden salvar. O sea, existen consecuencias para el niño, existen consecuencias para la persona a lo largo de su vida. ¿Cómo evitar que esta afección se convierta en un deseo de venganza o rabia, que es el término que has utilizado? Pues bueno, primero ahí interfiere cuál fue el tipo de atención que recibió en primera instancia la persona. Esto de que hablamos de los primeros auxilios, pero también cómo reaccionó el entorno ante tal situación. Cómo reaccionó su familia, cómo reaccionaron sus docentes, amigos, amigas, sus pares, todas las personas que le rodean. ¿Con qué van alimentando la respuesta del niño en ese momento? Porque el niño, al no saber cómo responder, va a absorber la manera de responder que le dé la sociedad. Y si la sociedad justamente, o sus personas más cercanas le dan la respuesta orientada hacia la rabia, hacia la venganza, el niño va a aprender eso. Si es que por otro lado tiene un acompañamiento profesional, psicológico, médico también, y sobre todo con la familia, en lo emocional, entonces muy posiblemente esa respuesta no se tenga que dar. Ahora Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Yo fui víctima, te digo, cuando yo tenía 8 años, vi cómo asaltaban a un hermano con un cuchillo y le quitaron el reloj. Yo me puse a llorar. Y ese evento me marcó, ya tengo 56 años y todavía recuerdo la cara del tipo. La pregunta es, ¿en algún momento, viendo lo que le ha sucedido a este niño de 9 años, ¿se puede lograr superar ese impacto emocional? ¿Alguna vez podremos borrar la imagen de lo que nos tocó vivir? Hola, buenos días, Marce. Gracias también por tu pregunta. En este sentido, sí, lo que tú has anunciado corresponde con algo que viene después del trauma, que no es siempre una ley, pero que es muy posible que suceda, es el trastorno de estrés postraumático. Lo que tú dices, yo hasta hoy recuerdo su cara y yo fui testigo. Aquí entran cuatro condiciones que se dan generalmente para la aparición del estrés postraumático, que es haber enfrentado la situación de primera mano. La segunda, haber sido testigo de que otra persona sea herida, ya sea con resultado de vida o de fallecimiento. La tercera es ser testigo de que ese acto afectó a un familiar mío o a una persona muy cercana. Y la cuarta es que haya sido lo suficientemente importante como para interferir en el desarrollo de mis actividades. Entonces, en este caso, por ejemplo, la experiencia que tú cuentas cumpliría con estas cuatro condiciones, que no son, repito de nuevo, siempre ley, pero son un indicador de hacia dónde podemos ir. Entonces, en este caso, el estrés postraumático tiene un tratamiento específico y no solo uno. Ahí, bueno, ya depende de la corriente psicológica, depende también del acompañamiento médico con medicina en el caso de que se requiera también atención psiquiátrica. Y de nuevo, la respuesta de la sociedad y la respuesta del entorno, que es siempre tan importante como el acompañamiento profesional, cómo la familia, cómo la sociedad me dice que tengo que responder o me enseña a responder ante esas situaciones. Entonces, el tratamiento está. Si se diagnostica puntualmente el estrés postraumático. Ahora, ese tratamiento puntual para el estrés postraumático debe ir acompañado, en caso de ser necesario, de medicina, en este caso de psiquiatría, pero también, sobre todo, de la respuesta que dé la familia y el entorno, cómo me enseñan a mí, cómo aprendo yo a responder ante situaciones tan específicas como esta. Juan, yo creo que aquí también la familia juega un papel fundamental. He visto casos en el que como que no le toman mucha atención el tema del trauma que tiene un niño. Le dicen, poco a poco le va a ir pasando, ya poco a poco lo va a superar. Pero en sí, como hay ciertas personas que nos dejan marcado para toda la vida una situación, y cuando no hay el apoyo, no nos sentimos apegados con la familia, y no tenemos el apoyo psicológico, eso se puede congregar a que tengamos un trauma para toda la vida, y nos deje marcados para siempre. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, hoy nos convoca un caso puntual de un evento traumático, pero el evento traumático puede no ser solo una expresión puntual muy fuerte, sino existen también traumas acumulativos. ¿Qué son? Son estos que se relacionan con lo que tú dices, bueno, lo va a superar. Y en este lo va a superar, puede que la persona se enfrente de nuevas situaciones similares, que es una exposición, como dice el término acumulativo. A una tras otra. Una tras otra, tras otra, tras otra, y esto lo que lleva es que en algún momento desemboque en un estrés postraumático o en cualquier afección similar, pero que tiene que ver con que no se ha dado una atención temprana y una atención óptima. Juan, por ejemplo, cuando no se da esa atención oportuna y óptima, puede llegar incluso a temas de suicidio, por el tema de la depresión que les puede dar a ciertas personas. Sí, bueno, a ver, la expresión de cómo una persona puede darse cuenta, porque también puede que nosotros hoy pensemos que nunca nos hemos enfrentado a una situación así, o que ya la hemos superado, pero podemos seguir presentando alguna sintomatología o signos puntuales de algún destello ahí todavía de ese trauma, que va desde síntomas físicos a alergias que no sabemos por qué nos dan, y vamos al médico a un acompañamiento de salud, y resulta que no encontramos una explicación lógica de la alergia, del dolor que tengo aquí en esta articulación, en este nervio, pero no sabemos por qué, son síntomas que se presentan. También, obviamente, los episodios de ansiedad, de depresión, y lo que tú dices, el suicidio, puede ser una consecuencia, obviamente, ahí interfieren muchas otras cosas que van atravesando la situación, pero puede llegar a ser una consecuencia siempre y cuando la atención no sea óptima ni temprana. Ahora hay casos también, Juan, del bloqueo del evento, en el que es un shock tan fuerte, fue tan fuerte el trauma, digamos así, que lo bloquea su mente y no recuerda nada, pero lo viene reflejado luego con miedo a otras cosas, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a dormir solo, miedo a apagar la luz, pero no recuerda en sí, ¿por qué la mente bloquea tanto esos episodios? Bueno, en este sentido, lo que pasa, lo que decíamos del choque, ¿no? Cuando hay un choque, por lo general, uno piensa, yo que sé, si estás en el auto, voy a poner un ejemplo para llegar a un punto, si estás en el choque, en el auto, en ese momento piensas quizá en qué le pasó al auto, o quizá te quedas en blanco, ¿no? Porque no sabes qué acaba de pasar, no entiendo. Entonces lo que pasa es que cuando el estímulo emocional es tan fuerte, la cognición o el estado racional se desconecta para que la emoción responda. O el estado racional se desconecta para no entrar en conflicto, porque no sé qué pasó y honestamente no sé si quiero saber qué pasó, porque si me pongo a pensar en qué pasó, posiblemente me afecta demasiado. Entonces prefiero no saber o no pensar en eso. No recordar. Y luego lo que queda es que no se registra en la memoria, pero no, pensamos que no se registra en la memoria, pero obviamente queda marcado. Y lo que dices tú, se expresa en otras cosas, ¿no? Puede expresarse en miedos o en miedos que ni siquiera son directamente relacionados con la situación en sí, sino que van por otro lado, pero al final del día tienen una causa en ese sentido. Así es. Juan, nos falta el tiempo para hablar de estos temas tan importantes. Siempre nos quedamos cortos hablando contigo. ¿Cómo te podemos ubicar, Juan? Bueno, muchas gracias, Gaby. El número de teléfono de contacto, 0987-462080 o en el Centro Psicológico Sapiens en Cuenca, en la calle Larga y Miguel Morocho. Perdón, en la calle Lamar y Miguel Morocho. Estás bloqueando los recuerdos. Un poquito. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema muy, muy interesante y muy importante que no debemos dejar pasar. Y con esta información nos vamos a...